¡Esa dice, dice! ¡Vamos! Para Jorjito Ahí sabe pasar Para Jessy ¡Tudo, chumbo! Un día que tengo, te quiero Un día que tengo, mi amor ¡Ya que sí! Un día que va a estar en el cielo Un día que va a estar en el sol Le daba a tocar con tus dudas Y ahora te va a estar en el sol ¡Bien! La verdad que te atendía La verdad que está en el corazón Ahora te ha dado mucho Un día que está en el sol Y ahora te va a estar en el sol Y ahora te va a estar en el sol ¡Fuida, fuida, fuida! Un día que tengo, no sé Un día que tengo, no sé Un día que tengo, no sé Y el sol de cierre juntos en mi corazón ¡No, valga! La verdad que está llorando ¡Taliza! La verdad que está llorando ¡Ahora que aúllate! La verdad que está mirando Y ahora te sabe que yo soy segundo Vamos que seguimos bailando y moviendo Vamos que seguimos